Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el noticiero de deportes en Darío Medios. Empiezo con el béisbol de grandes ligas. Los Yankees lucieron terribles en Miami en la serie ante los Marlins, perdiendo 2 de 3, incluyendo el último juego, el del domingo, que lo tenían en la bolsa. Estuvieron ganando 7 a 2, pero los Marlins desde atrás, con un último rally de cinco carreras en el noveno episodio, los dejaron en el campo. Muchas críticas recibió el manager de los Yankees Aaron Boone por el mal manejo que le dio al picheo de relevo. Se salvó el nicaragüense Jonathan Weissiga porque no apareció en este desafío. Jonathan sí trabajó el viernes, se enfrentó a cuatro bateadores y sacó estos cuatro out, mejorando su efectividad a 1.53 y tiene dos apariciones destacadas desde su regreso a las mayores con los Yankees después de una prolongada estadía en la lista de lesionados de cuatro meses. Jonathan, en una entrevista que me dio, dice que no estará lanzando con la selección de béisbol el próximo año en la serie del Caribe, torneo que se va a celebrar en el estadio de los Marlins y que la Federación de Béisbol de Nicaragua planea construir un equipo fuerte con todos los peloteros, ya sea de grandes ligas o de ligas menores y reforzado con siete extranjeros. Pero Jonathan cierra la puerta a esa posibilidad. Argumenta que el próximo año es su último con los Yankees, después se convierte en agente libre y su preparación va a estar enfocada precisamente en esa última temporada porque sabe que buenas estadísticas, un buen trabajo, una tremenda actuación le da el chance de tener un gran contrato. Si no es con los Yankees, es con cualquier otro equipo. Esto dice que lo lleva a rechazar lucir otra vez el uniforme de la selección y asegura que no está tomando esta decisión por las críticas que recibió después de su mal trabajo ante Israel en el clásico mundial de béisbol, en donde no pudo sostener una ventaja. Terminó perdido el juego y Nicaragua cae en ese desafío que se tenía en la bolsa en las últimas entradas. Además, se presentaron, se dieron a conocer, aparecieron en las redes sociales una fotografía y unos videos en donde Loaiziga andaba en una fiesta. Dice que él no estuvo allí y que no es por esas críticas que él toma la decisión, aunque hace unos meses le dijo a otro periodista nicaragüense que no ir con la selección se debe a que en Nicaragua nunca se queda bien con la gente. Lo critican por todo, si va lo critican, si no va lo critican, que la verdad es que le salieron mal las cosas en este desafío y le llovió cuero. Entonces, él había dicho hace dos meses que sí tenía que ver con este asunto cómo culminó su presentación en el clásico, pero me dijo de que su enfoque será los chanquis, así es que no estará en la serie del Caribe en donde la federación hace planes con tener un equipo con lo mejor del material nicaragüense reforzado con siete extranjeros. En el Pomares eliminaron al Boer. El equipo campeón de último torneo quedó fuera, no pudo continuar en la contienda y está fuera de los cuatro semifinalistas. El Pomares tiene tres asegurados en esta semifinal, los Dantos Estelí y Granada. Carazo y el conjunto de Masaya el miércoles en juego extra se jugarán la vida. El ganador clasifica, el perdedor va fuera y este resultado, este juego extra se realizará en vista de que esta tarde el San Fernando ganó dos carreras a una a Carazo en un partido celebrado allá en Nindiri. Por lo tanto, con esta victoria de los Masaya, el juego extra del día miércoles dará al último clasificado. Terrible temporada para los del Boer que salen por la puerta trasera después de ser campeones en el último torneo allá en Nicaragua. Un tema polémico en las grandes ligas, el caso del pelotero shortstop del equipo de Tampa Race. Wander Franco se publicó en redes sociales que había mantenido relaciones sexuales con una menor de edad y las grandes ligas lo han colocado en una lista restringida. Incluso este fin de semana no pudo jugar. Este pelotero que firmó por una millonada, 180 millones con el equipo de Tampa, esta cláusula o este contrato que podía subir a más de los 200 millones. Pero también está por ver si recibe una suspensión después de las investigaciones que haga la grandes ligas sobre el caso tan delicado y espinoso porque las grandes ligas persiguen de oficio este tipo de señalamiento. No, no hay que, no esperan a que haya una acusación judicial de por medio, sino que ellos van, investigan y sancionan. Ya se han dado muchos casos de esta índole que las grandes ligas deciden apartar porque ellos no van a afectar su negocio. La imagen de las grandes ligas por un pelotero que se ve involucrado en situaciones como esta. En el fútbol, la mejor noticia, la selección nicaragüense U15 se proclamó campeón de la categoría Liga B de la CONCACAF, venciendo a Santa Lucía dos goles a uno. De los pocos torneos que se ganan, este que acaba de alcanzar estos muchachos, esta selección de la U15, un gran trabajo que realizaron, se proclaman campeones y qué bonito es cuando un deporte en Nicaragua va caminando. En el fútbol internacional, Neymar, el brasileño, ha llegado a un arreglo para marcharse del París Saint Germain e irse a Arabia Saudita. Hoy se informaba que el arreglo es que el equipo Jalilal le dará 100 millones de euros al París Saint Germain por Neymar, que se va, deja el fútbol europeo, se va para Arabia Saudita. Este equipo que le anda ofreciendo una carga de millones a todos los grandes jugadores, pues finalmente pescaron a Neymar y esta es la situación que se tiene con este jugador que empezó ahí en Europa con el Barcelona, siguió con el París Saint Germain y ahora se larga a Arabia con este conjunto que tiene una montaña de billetes y que quiere comprar a todos los grandes jugadores. En el boxeo, qué mala presentación la de Melvin López este fin de semana, iba por el título mundial vacante de las 118 libras y perdió ampliamente contra Emanuel Rodríguez, un puertorriqueño que tampoco es la gran cosa como boxeador, pero le ganó los 12 asaltos, un dominio total. En el último round tumbaron tres veces al nicaragüense que se vio sin idea, sin pegada, no fue agresivo, un muchacho que se cuidó, o sea, uno no entiende cómo tener la pelea de campeonato del mundo, la pelea de tu vida y no salir al fuego a tratar de matarte con tu rival como tiene que ser en el boxeo, así que perdió en una clara ventaja de Rodríguez, que ahora es el campeón de las 118 libras, pero que no se las crea, porque tampoco demostró tener un gran calibre. En la super pelea de este fin de semana, Emanuel, el vaquero Navarrete, un mexicano contra otro mexicano, Oscar Valdés echaron chispa, esa sí fue una gran pelea, incluso da para una revancha, quizá para tres peleas porque se ha estado calculando que aquí puede surgir una rivalidad tipo la que tuvieron los mexicanos Erick el Terrible Morales con Marco Antonio Barrera, que incluso estuvieron asistiendo a esta pelea, así que Navarrete sigue como campeón de las 130 libras, ganó una pelea clara sobre Oscar Valdés que terminó con el pómulo inflamado, el rostro bastante magullado, pero se mostró valiente también, claramente le ganó Navarrete este desafío y la gente disfrutó mucho este combate del fin de semana. Así culminó las noticias deportivas, por mi parte mil gracias, les recomiendo compartan este programa, comuníquenlo o coméntenlo con sus amigos y nosotros seguiremos aquí cargándolo de las últimas noticias en el deporte que se dan en Darío Medios. Gracias, les habló Miguel Mendoza.